La primera oposición seria al régimen de Juárez Selma es la creación de un partido político muy heterogéneo que expresa los distintos sectores disconformes con este régimen al que considera corrupto e irresponsable. En abril de 1890 queda constituida la Unión Cívica con sus dos máximos exponentes Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre. Se habla de revolución para derribar al régimen corrupto se denuncian los negociados y las emisiones clandestinas de billetes Se reclama decencia, sufragio libre y algo tan elemental como el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional Tras varios mitines la Unión Cívica decide pasar a la acción directa El 26 de julio de 1890 los rebeldes, con apoyo de un sector del ejército se atrincheran en el parque de artillería en la Plaza Lavalle El general Mitre decide ausentarse del país y toda la responsabilidad recae sobre Alem La revolución es derrotada pero Juárez Selman debe renunciar El sector conservador de la Unión Cívica encabezado por Mitre traiciona la revolución y negocia con Roca la asunción del vicepresidente Pellegrini Los objetivos de Alem y Mitre son notablemente diferentes solo coinciden en expulsar a Selman del gobierno pero mientras Alem quiere elecciones libres y transparencia gubernativa el mitrismo, aliado con el roquismo pretende recuperar el poder para colocarlo en manos confiables que aseguren que nada cambiará Pellegrini exige como condición para asumir la presidencia que un grupo de banqueros estancieros y comerciantes argentinos suscriban un empréstito de 15 millones de pesos para hacer frente a los vencimientos externos Reunido este capital el nuevo presidente inaugura su gestión aplicando medidas de austeridad despide a empleados públicos reduce los salarios nacionaliza las obras sanitarias privatizadas por Selman crea la caja de conversión para dar confianza a los inversores y funda el Banco de la Nación Argentina Si bien el 90 significó una derrota para los sectores disconformes sentó las bases para la organización de la nueva oposición y la aparición de los partidos políticos modernos Tras el acuerdo entre Mitre, Roca y Pellegrini la Unión Cívica se divide en la Unión Cívica Nacional liderada por Mitre y la Unión Cívica Radical comandada por Leandro N. Alem Así, en 1891 nace el primer partido político de la Argentina moderna La Unión Cívica Radical propone en su carta orgánica elecciones libres y honestidad en la administración pública El partido de Alem cuestiona duramente al régimen y no durará en tomar las armas para intentar imponer sus objetivos Con el tiempo confluyen en sus filas los chacareros despojados de sus tierras la naciente clase media los profesionales y miembros de los sectores populares La persistente acción del radicalismo en favor de la conquista de una auténtica democracia representativa y la honestidad en la gestión de gobierno ponen en evidencia los vicios del sistema y va generando una crisis en el seno de la élite Los radicales se presentan como la causa frente al régimen que impide la participación en las decisiones nacionales a la mayoría de la población Ante las elecciones de 1892 Roca y Pellegrini imponen a Luis Sainz Peña y José Evaristo Uriburu como presidente y vice